El Señor es mi pastor, nada me falta, en pradas de hierba fresca me hace reposar, me conduce junto a fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el camino justo, haciendo honor a su nombre, aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo, tu bar y tu callado me dan seguridad, me preparas un banquete en frente de mis enemigos, perfumas con un guento mi cabeza y mi copa rebosa, tu amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término, lo siento, perdóname, gracias, te amo, suelto y confío, gracias, gracias, gracias.